Robin en Manifestación contra las Drogas. Estábamos en el centro, dando la vuelta y, bueno, echando un vistazo. De pronto nos vimos en medio de una banda agitada de chicos del reggae, dando una demostración. Su cartel decía, encierren a los drogadictos. Nunca había visto una petición igual. Digo, estos chicos sí eran sinceros. Gritaban su mensaje con tal convicción. Uno de ellos se acercó a nosotros y empezó a hablar. Preguntó si nos gustaría tocar con ellos. El rock contra los drogadictos, fiesta de demostración. Dijimos que sí. Digo, es halagador confundirte con un músico. Solo así. El rock contra la gente que toma drogas. La fiesta se murió bien. Todos se volvían locos. Unos casi flotaban sobre el suelo. Luego el chico dio un discurso de la gente que toma drogas. Esas personas no son más que animales impuros. Y así deben ser tratados. Estaba muy molesto de cómo esa gente se malcría. Y el testigo llegó. Un tipo dijo que acababa de robar 10 gramos de marihuana. Otro perdió tres. En ambos casos, la policía se quedó con la droga. Todos contaban ese tipo de historias. Encierrenlos, gritó alguien. Ladrones, gritó otro. Y la fiesta continuó. Luego llegó la policía. Y los arrestaron a casi todos.